Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír A veces me despierto con el coraje a pedazos Preguntándome si mi vida ya no tiene caso Ella lo era todo, pero ella a mi me falló Mis panas se me atorcieron, ja que triste decepción No confiesa en nadie, mi madre un día me dijo Primero no entendía si era un acertijo Luego fui entendiendo todo lo que decía Fui un poco lento, pero le entendía Que amigos existen solo en las buenas Pero en las malas ya ni se te acercan Te dan la espalda y solo se te alzan Pero yo tranquilo, yo sigo en lo mío Porque esa persona que una vez me traicionaron Fueron las mismas personas que solitas regresaron Pero recuerda a mi hermano que dejar un pana solo Eso sí es de gusano, yo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír En serio te quería, aunque todo era un desastre Ambos fallamos, te perdoné y me perdonaste Después todo cambió cuando con odio me mirabas Y sin darme yo cuenta, tú por otro me cambiaste No te deseo, hermano, al contrario, vete con suerte Para que él te soporte como lo hizo este demente No te voy a negar que me dolió y estoy consciente Pero nunca sacarás a este vato de tu mente El que ama no abandona a mi niña Recuerda siempre y aunque triste yo me encuentre Ya mi amor estaba ausente Que Diosito te bendiga, manténlo ahí vigente Y si creíste en ese vato pues dizque nunca miente Yo Es el Junior Cash Music JVitra en los controles